Que tal amigos y bienvenidos a Warframe Muy bien, estamos aquí una vez más en el repetidor Cronia en Saturno Para ver lo que Baroqueater nos ha traído del vacío en esta ocasión Creo que se va a ver un poco laja, así que disculpenme por eso Muy bien Primero lo primero, tenemos muchos mods prime La mayoría de ellos son mutación de munición Lo que son para pistola, para rifle y para escopeta Así que eso no son muy importantes, ya lo conocen Tenemos un mod nuevo que es líder de la manada El cual nos da 66% de la cerrada vida en el rango máximo Es muy útil para poder ayudar a nuestro cubro, a nuestro compañero para poder salvarlo Tenemos las tobilleras de placa Avia Prisma Que ni siquiera yo las tengo Aparentemente recién han salido Ahí lo pueden observar Está costando 225 ducados y 175 mil créditos Espero que hayan juntado muchos créditos para poder comprar esto Tenemos el diseño de mesa inmortal Que está costando 550 ducados y 100 mil créditos Un diseño inmortal para el Warframe mesa Después tenemos los mods, estos dos mods prime que son gambito de pistola prime que nos da probabilidad La crítica muy elevada y también rompe objetivos prime que nos da el daño crítico que necesita justamente Este dúo es muy bueno y deben tenerlo en su arsenal También tenemos el mod desliz de cargador prime que nos otorga una capacidad de cargador más amplia Por lo menos un poco más de la mitad Y bueno tenemos armas Tenemos la Disney fantasma para los que no puedan comprar, los que no puedan no quieran pagar 5 platinos a los jugadores que están vendiendo este plano de esta arma La podrán comprar por ducados y por créditos acá en Barokiter Costando 550 ducados y 250 mil créditos Ese es el precio Una muy buena arma, muy buenas stats Mejora el daño, mejora la cantidad de estado Muy bonita Tenemos la Vulcar Fantasma también La Vulcar Fantasma nos está costando 450 ducados y 300 mil créditos Una valiente del color rojo sangre de este devastador rifle de francotirador Requieren de rango de maestría 7 para poder usarla Ya que básicamente está fabricada Muy buenos stats, buena probabilidad crítica, buen daño crítico y buena probabilidad de estado también Un 25% de estado es bastante alto Tenemos Ciandana Tenemos la Ciandana Harkonar Fantasma Una Ciandana bastante simple Y igualmente como los demás Fantasma Dice una variante rojo sangre de esta simbólica capa Grineer Tenemos armadura también La armadura de brazos Harkonar Fantasma Todo el Z la han traído Las pecheras Harkonar Fantasma Y la armadura Harkonar Fantasma Todo el conjunto Harkonar Fantasma nos lo han traído ahora Tenemos las Naburus Prismas Que son unos accesorios para nuestros hombros Para los hombros de nuestros Warframes Ahí como lo pueden observar Como unas alitas de murciélago Está costando 220 ducados y 140 mil créditos Tenemos sellos Sello líder de la manada Y sello deslumbrante Que ambos son básicamente Uno con forma de curó Y el otro con forma de cabat Tenemos para nuestro operador La diadema Cornukiter No se ve muy bien Pero hará que tu operador Sea como un unicornio No, ya dejándonos en serio Los accesorios que son para operadores Siempre son muy caros Por eso está costando 525 ducados Y 375 mil créditos Lo cual es mucho Pero mucho ducados Dar otra faceta a la moda Como este nuevo y audaz diseño Kitter Tenemos presencia Kitter Que son unas Posiciones de manos Para parecernos al Kitter Nada más Que está costando Un millón de créditos Nada 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 del otro mundo Tenemos flechas Prismas Para los que les guste manejar arco Tenemos estas flechas Prismas Las cuales tienen unos toques metálicos Embuidos con mucha energía Forjadas a partir de cristal Prismático endurecido Estas extravagantes flechas Resaltan una declaración atrevida Muy bonita Decir verdad Tenemos diseños Tenemos diseño Camuflaje desértico Para Taxon Está costando 200 ducados Y 150 mil créditos Y también el diseño Prisma de Shipos Un diseño metálico Imbuido con energía De lo ha sido Igualmente Un diseño único Para la nave Desembarco Shipos Costando 220 ducados Y 400 mil créditos Estos diseños Están bastante cómodos También tenemos Espectros de artillero Pesado corrupto Para los que quieran Un apoyo más Y van a misiones pesadas Solos Y claro Como no podía faltar Cada ocasión Que llega Varokiter Del vacío A los repetidores No puede faltar El plano De las arena Dinaros El cual requiere Del rango De maestría 5 Para poder jugarla Y obviamente Los ducados Y el crédito Necesario Que son 100 ducados Y 25 mil créditos Muy barato Bueno Lo justo Es una aventura Que está relacionado Con Varokiter Muy bien amigos Eso sería Eso sería todo Yo no tengo más Que contarles Esas son todas Las cosas Que han traído En esta ocasión Muchas son útiles Otras son Y la mayoría Son digamos Accesorios Son Para la moda Warframe O sea Son para personalizar Tu Warframe Muy bien amigos Yo me despido Hasta la próxima Chao Cuídense Y nos vemos En un próximo video Suerte